FANTASMA FANTASMA Todo listo ya, muy buenas noches Estamos en el aniversario de mis aigados Los Metálicos, San Jerónimo de Guanipa Barrio de San Francisco 32 años La organización Metálicos, Raza Loca Quiero agradecer totalmente gratis la presencia del señor César Juárez Sonido Pantama, la presencia del señor Estrella Betos Boy Alberto Lávila, Gerardo Mercado La bestia del sabor, el logro mix Quiero abandonar el barrio de San Francisco Los Metálicos, tus aigados Chemita Bomber, Dormiro Negro, Sarigüeya Julio Chicha Tigre, Fino Casanova Joel Gabacho, Pedro Gabachito, Juanlo Vicente Canito Luis Torochas Danonino Levi, Cochicuehuehueh Oversito Chivero El Ñeco Puehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehue Isaías, Julián, Pato, Trini, Nancy, Nitro, Chapato, Imael, Jaime, y los que están en el cielo, todas las metálicas también, mis añadas, las metálicas, Olivia, Mari, Lupita, Esme, Vera, Diana, Daniela, Vanessa, Carolina, Joana y Nati, la banda que está en el cielo, metálica, nos van a escuchar desde allá. Vamos a empezar de los chases, poco a poco, vámonos con la presentación. Lo único que les voy a pedir, por favor, que se porten bien. Quiero que este baile, así como empieza, termine, por favor. Es lo único que les voy a pedir. Hay bastante gente, la verdad estoy asombrado de tanto público que llegó el día de hoy, lloviendo, lloviendo, haciendo frío, y esta noche tenemos un público, verdaderamente, que esta noche se quiere divertir al cielo. Vamos a empezar, Pollo Trinidad, en el banco, y su amor, Manecita, todas las mujeres lindas, la atención a la pantalla. Su nombre. Su persona. Ha sido la inspiración de muchos. Su voz es incomparable. ¡Vamos a empezar a bailar esta noche! El mundo entero se estremece ante su sola presencia. Esta noche, el éxito de César Juárez se llama... Fantasma. 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 Toda una institución. El amo y señor de la cumbia sonidera. En todo México. César Juárez. César Juárez. El padre y maestro. Sonido fantasma. Fantasma. Fuebla de Los Ángeles. Lo vio crecer. Sonido fantasma. 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 Disfruta de este ambiente único. Prepara tus oídos y tu mente. Lo que vas a escuchar. Cautivará tus sentidos. No somos de otro mundo. Pero sí somos otro nivel. Iniciamos. Fantasma. Ahora sí vienen todos los saludos que podamos. Quiero ganar un saludo rápidamente a Mario, al barrio GPG. Subimos y bajamos la zona. Controlamos. Maldito barrio CPG. Toider. El trito Chucky. Calvin. Gap. El payaso. El neto. Chuy. Miclo. Jardilla. Cheser. Collido. Travieso. Vela. Rata. Duster. Cotorra. Leo. Tus aigados en esta noche. Quiero que bailen. Virgen Morena. Virgen Guadalupana. Saludos a la Unión Americana. Churrumáis. Isaía. Pimbo. Perrito. Nancy. Hueso. Nieco. Luis. Botas. Litros. Julian. Metálico. Raza. Loca. Pandamazo. La Comisión Organizadora 2024. Metálico. Raza. Loca. Chemita. Daniela. El pintor. Pablo. Olivia. Marina. Ricardo. Lupita. Rocos. Finito. Gris. Omen. Daniel. El póker. Tus aigados. En esta noche. Pandamazo. Saluda rápidamente. Como. En esta noche. Saluda especial a Wander. Mi licenciado. Los ojos rojos. Y sureños. La rubia. Hugo. Cabezas. Bofo. Guaco. Llamao. Rolas. Javi. Toquemón. Shakira. Comandante. Grepo. Freddy. Pollo. Unidos. El gallo. Cheyman. Gómez. Pato. Unidos. Smiley. Piner. Charming. Chiquilín. Psicosi. Roca. Chabelo. Toco. Hueso. Tique. Cubre. Vámonos a bailar señoras y señores. Porque traemos bastante música. Muchos éxitos. Los palcas a novas y todos los metálicos. No quiero ver a ninguna chamaca parada, recargada, sentada. En esta noche la letra grande en los celulares para que podamos mandar los letras grandes. El barrio Suanidero TV. ¿Cómo dicen? Llegaron las jueves. Jueves. Juevas. Tengo a Nipa. Fernández con raza loca. Conidia Lupita. Emerana Diana. Mano Bombe Daniela. ¿Eso? Chemita Cocodrino. ¿Opa? Tyson Negra Rojo. Tormino Cano Velasco. Chicha Perrito, hormigón, hueso que dio él. Sanigüey. Sanigüey. Cabachito Marina. Huehue. Pino Julio. Quique. Huevitos de rocas. Levi Luis Oso. Titora y Chibero. Titora y Chibero, Mauricio Poque, Gónez Guardiañeca. Botas Casanova Orlando Churruma y Hueso Gumbra Seo Rubia Chato Tuchur Chiras Ron Skinner El sonido fantástico Letra Gran en los celulares Papel aluminio Papel estraza Llegaron todos los rockers Y tres La maldita Soledad Morelos Danonino Tepa Pito Cuber Skipper Gallo El Gómero Selo Se está grabando La cámara filmática Efe Efe Manito Latiquis Malaca El Spiner Luki's Bomberito Pocoyo Chester Pelota Pelota Un rosa loco Malaca Y apaguen las luces Y ningún perro ladre Llegaron sus panes Es cuadrones Santa María Santa María Saca de Petruz Verde Loco San Miguel Papalota Papazla La Galaza De Pio Cuma De Pio Cuma San Juan En Imanalco Y Cobras Barrilla Las hermosas de Newey Seremos en Yulia A Dios le pido perdón Hasta que nos volvemos a ver A mi barrio A mi barrio A mi madrecita Mi vida loca Rock el sol Plaza loca Yagi Kipe Nanonino Mito Demastico Willis Latiquis Presentes Metálicos Latiquis Enormido Enchidas Librao Mauricio Cantarro Pibucha Rando Cafeteros Dos pipitos Porque del sur Bandama Es otra cosa Bandama Son chicos Veras San Martín La Mopa Camilloso Pollo Estuál Pachona Juana Maldita raza Loca Chuy Llegaron Mis superaislados Ellos son Los Oaxacos Del mercado Son Pan Allí estuvimos En su aniversario El sonido Fantástico Báilenlo Tres por tres nueve Malditos Kine Nadie lo mueve Y no logra que lo compruebe Raza loca En tu cabina Morri Chari Gap Saco Chistoso Zopi Pago Zafari Marchito Ingles Raza Loca Para toda América Malditos Manolo Malditos Menalito Siempre son Malditos Razas Locas Santo Domingo Toyantema Traviesa La Dígica La Dígica La Dígica Reyes Reyes Y el cielo Que hay un perito Armando de pies y pico Con el roque son El microchagro Nico Wilmer Scrappy Danonino Tepa Ochilo Sosela Moreno Los Metálicos Raza loca Treinta y dos Aniversario A cabrones Ya nos llegaron Las nuevas playeras Playeras Del aniversario De los Metálicos Es la mía Carnal Aunque es de quienes Nos toca No nos toca Playera Gracias Carnales La comisión Organizadora Para Daniela La madrina De playeras Danielita Danielita Saluda Dizof Albrito Al Nacho Godínez El Morse El Zombie Ogro Omni Grafer Chaparrito Palomino Vago Wig Gonder Medusa Astro Tito Rafa Pepe Nane Paquiao Cris Pollo Larry Chavo Trebol Divinito En cajita Pitula Raza Loca La organización Landozo Ney De Chachihuapa Nibana De Chachihuapa Chingao Que hoy nos acompañan Los Landozos De Chachihuapa Mis señores Landozos De Chachihuapa Unaheure Una vez De Chachihuapa La Maldito Malditos Skinner Fíjense Tú Que estás En las Alturas Protege Todos Los Malditos Skinner De todas Sus Travesuras Pelo Apocalíptico Denos chance Poner Música Son Muchos Saludos Denos chance Ponerles Música A la Gente Porque hoy queremos que no se nos enfríe la gente Saludos especiales a Metálicas de la Popular El Calucha, El Mongol, La Banda Fantasmera Gracias a toda esa banda que nos ha apoyado en las redes sociales En esa entrevista controvertida pero cierta Vamos a bailar los chicos, los chicos Ferraza Locas Si venimos a este baile, venimos a bailar con César Juárez Y el logro Manos Locos Willy Masters Wawis Soldado Pinocchio Conchito Güero Raza Locas Metálicos allá en el gabacho Somos como el fricón El país Reconocido en todo el país Raza Locas A morir Rapper Baby Gabacho Güero Escuadrón no haces loca Cero por cero, cero Los malditos escuadrones Siempre va primero Siempre va primero El sain de Chirma Viejo Rubia Copillo Joshua Chivo Calvi La maldita Raza Locas Saca de Pepe Mi pequeña Kimberly Con mucho amor Los reyes de Olco Nanani Nanani Raza Locas De Coraza Las hermosas de Nevis Sele Monse Yuli La Comisión 2021 La Comisión 2021 Fuerza Cabacho El Tremendor Travieso Y el Mamazo Pepe Ángeles Lalo, a San Carolina del Norte, Vendálico, los United, el Ángeles Poblano, Nueva York, el Dowell, el Bawis, el Mauricio, Agua de Pina, Agua de Cuoco, Llegó el Barrio Más Loco, Rockerson, Raza Loca, San Jai, Mikro Wilber, Chiquilín Queso, Cochiloco, Cheney Boy Randis, San Buenaventura, nos vio nacer, nartigan crecer, la banda cafeteros, nunca va a desaparecer viernes, Griming Caballo, Ginny Boyo, Cheney Luis Chompi, peligrosa Perla, Julia Andrea, Cédate un nombre, cuál es su apellido, mandaba tu sonido, tu sacaos, los malditos killers, Tontito, Shawty Boy, Bagos Light, Chistoso Gobi, Johnny Sollayune, Streep y Guster, Machito Fuego, Ryder Babies, Escuadrones, toda la banda de los Reyes de Olco, Póngale luz a la banda, Desde Guixipango somos, Y orgullosos de estamos, Los de Guirraza Locas, si nos llamamos, Chicho, Mucha Marrocaista, Misamoco, Juan Di Avelino Chivo, Yugi, Giovanni Didi Nica, Calabacín, Beto, Bencalis, Iscarrión, de Quique, Vaquero, Juan de Guizora, Negro, Orlando, Rubia, Moda, Nelson, Dre, Yenny, Duby, Lobo, Chillo, Blanco, Una raza loca, Fantasma, Tomu, Mar, La Moda, ni menos el Cemento, Somos la raza loca, donde quieran representarnos, Son los tres, San Ippolito, El rapper Baby, Nueve, Grises, Antes de salir de mi casa, Mi madre me dijo, Bote tu rosario, Negro, que vas a representar tu barrio, Mentales, Don Latingu, Ocos rojos, Raza loca, Perrita, Mella, Chino, Chale, Llega, Llega, Yulia, Chely, Dono, Charal, Siempre la salió, Entre madrazos y dos mares, Hemos crecido a mi barrio, Nunca hemos desaparecido, Los malditos killers, Andes de salir, Mi madre, Nos dijo, Llega tu rosario, Representate tu barrio, Malditos infiernos, Ya nos reportamos, Miquillesa, Misa, Alagra Chuy, Amos y, Migos, Osma, A mi Wampis, El Casio Mami, Chino Grifo, Udredi, Gaby, Y todos los que mandaron, Raza loca, Pueblo, Llegó la mano de artista, De los OVNIs, Los motorros, Motores, Raza loca, El Nacho, El Chukitoro, El Chango, El Borrego, El Gato Violino, El Cheo, El Aus, El Pez Capacho, Chiles, Marihua, Casto, Huesos, Del Amagón, Y Zúcar de Mandamoros, Vámonos, Adelante, Pásenme los saludos, Por favor, Otro secretario, Casanova, Y Casanovita, Vendálico, Raza loca, Fantamazo, Mis alláos, Entre la vida, La Muerte, Los Escuadrones, Rosa loca, Nada más, Zacatepec, El Side Coffee, Conejo, Chispa, Rubia, Cholo, Ya llegó la Pancho Villa, Con sus viejas a la orilla, Traigan un panel, Echen agua bendita, Llegó la Habana, Maldita, Maldito, La Tinguita, Malacca, Spiner, Pocoyo, Bombero, El Chester, Pelota, Muñeco, El Lucas, El Puente, El Greñas, Y El Chejo, Solo para la bella, Aidita, De Tejuaní, Y llegó el sabor, Mandamazo, Fantasma, Que se hagan las ruedas, Todos los laddos, Chachihuapas, Piárez, Suena, 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 Rico, Digan lo que digan, Hable lo que hable, Son los tres de raza loca, El Baby Tigre, Angelito Muera, El Gabacho, Rapper, Draghi, De Siluca y un Enano, Con un placazo en la mano de Sina, Escuadrones, Locos mexicanos, Brazos locas, Tus aigados, Escuadrones, Andamaría Sacanepé, Saibieco, Rubia, Coffee, Chiba, Muñeco, Joshua, Los festejados metálicos, Ya viene su tema, Como Emiliano Zalbata, Traigo la sangre caliente, El orgullo que llevo en la mente, Rockerson, Raza locas a la muerte, Danonino Cochiloco, Tras vinieron, Micros, Willibert, Nico Shaggy, Y ya viene su tema, Ya venimos, Ya llegamos, Niños del asiento, 16 representamos, Chimichurri, Barbie, Pimpón, Chico, Blue, Chuy, Joey, Yankee, Cruzito, La banda de los reyes, De Olco, Los danosos, Ley, Raza loca, Dizón, Malo, Rafa, Mico, Malomo, Conner, Hombre, Brito, Paco, Hombre, Zombie, Bambu y Godine, Dito Mosa, Juli, Manny, Pepe, Tony, Mariachi, Puyo, Chapo, Martí, Fero, Palaña, Pacquiao, Laura, Tremor, Ibi, Juli, Yan, Gallitos, Chris, Copón, Evaristo, Moco, Steyer, Pablote, Tacho, Pino, Arón, Buitre, Máiler, Hermano y Alabrida, Llegó la mera, mera, mera raza loca, Malditos quienes saben, Juan de Cuba, Amocalipto, Palos, Pima, Gallo, Col, El Bochas, Chiboloco, Traviesa, Alcón en el cerebro, Hubo en los pulmones, Ruggles, Olemá, Perrones, Epa, Micron, Hubo en el sanguillón, Esquipe, El diputado, Closito, Solinamúdelo, Móvese, 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 El diablo, Móvese, Nos sigue, Dios nos protege, Móvese, Que nos libre la sana muerte, Mi placazo, Le llevo a la muerte, Razas locas, Niños locos, Ojos razas locas, Churros, Coneves, Rincóneros labiesos, Llamacos locos, Huacangos, Del mercado de San Pata, Y casos de la Galea, Villanueva, Ayoguasi, Más, Enchaño, Teneco, El galucha, Lagarde, El moreno, El manotas, Ay, Manotas, El monkey Ricky, Ari, Hermosas bales, Inseparables, Rienes con agua bendita, Llegaron los malditos, Y lesones, De San Juan de Cuba, Se pasan a reportar pelos gallos, El brocha, El lugar Charlie Rojo, Chamacos locos, La raza loca, San Isabel Cholula, Muñeco moncoso, El pollo Puga, Chivas leche, Chivas leche, Monty Chona, Un águila, Un serpiente, El orgullo lo llevo en mi mente, Puro chico, Hasta que me muera Frankie, Chucky, 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 Perlón, Peluchino, Monquiqui, Empires, Llegó toda la raza loca, San Manchito, Villa, Niño se enamora, El bala, Garbilla, Morita vasco, Negro hueso en reyes, Chino gachucho, Coniano raza loca, Póngase a bailar, Llegaron las nenas, Del escuadrón, Gaini, Demadrosa, Gaini, Chocita, Sureña, Natoni, Traviesa, Una raza loca, Salamón, Los reyes de hoy, Fantasma. Déjenos tomar agüita, aunque sea, no sean gachos. Quiero ganar un saludo, pónganme la luz de ese lado, por favor, rápidamente, para saludar a los pacorros, de San Gregorio, Sacapecha, de Cielo, Bacaron, Dos angelitos, por su gracia, se llevaron a mis canalitos, Coria, Fichas, Al Cielo, Toda la raza loca, Willy, Ardilla, Silvestre, Pistupo, Conga, Pano, Tinaco, Gary, Lalo, Tlacuache, Bofo, Vive, Brocol, Toro, Brandon, David, David, Una raza loca, y estamos en la casa de la raza loca, la preciosa Julia, hermosa mamacita, lo dice el famoso, Mauri, 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 Toda la raza loca, carnales de carnales, mandamos este rápidamente, los gigantes, Dios, Dios, Rojos, Sureños, 13, S13, Changira, Cascuco, Huerri, Chiquiña, Pingüicas, El Flaco, El Mongarra, El Perro, Miki, Seco, Tuibi, Novia, Abuelo, Coyote, Pelón, Chiquilín, Rafa, Ima, Los Sureños, 13, Jomi, Pato, Ojo Rojo, Los Canales, Jomi, Pato, Charmín, Llamao, Invierno, El Ubre, Pielles, Crespo, Poncho, Riquichi, Chucho, Keringas, De este lado, póngala bien por favor, después de un rato de ausencia, estamos de regreso, con más fuerza, loca, San Juan, Calmeca, Ameca, Callejón de los Grifos, Metálicos, Batos, Locos, Mori, Travieso, Capel, Cusito, Scrappy, Loquito, Garby, Chupón, Lágrimas, Torti, Hasta el Cielo, Mis Canales, El Buggy, El Chiquis, Batos, Locos, Raza, Loca, Todos, Los Tipiciles, El Rorro, El Coca, Lucy, Chucky, Italiano, Botis, Sargento, Tilly, Galaco, Chipis, El Mickey, Brownie, Cruzita, Contigo, César Juárez, A ver si me da chance, moviendo, moviéndose, pañá, llegó la banda, Raza, Loca, Escuadrones, tenemos un chico de Mota, Coca, Al lado de Nesobanfocón, Que se ve la banda, Escuadrón, Raza Loca, Cruz Verde, Loco, Pacorro, CD, SDN, Grande, La Mera Raza, Escuadrón, La Galaza, Chonlos, Tres, Psycho, Fisilvestre, Chitpa, Rubia, Whiri, Barrabas, Ardilla, Conga Grande, Escuadrón, Sacanepé, Cruz Verde, Locos, Izucan, Manamoros, que dibujos tan bonitos, neta, 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 se riman chavos, la verdad, Chilasca, Viejo, Cholo, Chimero, Grifo, Maya, Masquito, Chimeca, El Vavo, El Güero, y El Piba, Vámonos a bailar, porque esta noche, nos llegan y nos llegan, mandas y mandas y mandas, los niños locos, Raza Loca, San Juan de Guimarães, y Manalgo, somos hijos de Dios, hay ganas del diablo, somos los niños locos, seguimos representando, que chingón, salen chorros de payasos, dibujos, chidos, el mago, el yoga, el queso, el gallo, el gasparín, el berry seven, el gory bus, tus sacados todos, los niños locos, si traemos, alguna compañera, amiga invitada, llévenla a bailar, consulino, mandas, el verdadero amor, no engaña, nada más miente, en con coches, con coches, y él está, se están jugando, los viáticos, por andar pidiendo más, se quedan con menos, te ha ido feliz, te ha ido feliz, tú le diste todo, una tortillita, gusar, diciéndole a todos, que no te quería, y no volvería a ti, y su líder, el ponchito, de la ZM, no queremos guerra, ni paz, niños locos, solo venimos a bailar, razas locas, San Juanes y Manal, pollitos lomos, grises, paipers, quesos, vagos, choma, Iván, violín, braille, entre madrazos, es muy crecido, mi barrio nunca me ha desaparecido, malditos quienes nacieron, se hemos reconocido, vagos, chistosos, ingresos, cari, corigosos, Dios nos cuida, la sana muerte, nos protege, montones, razas locas, llámides, en el castor, gano, carmen, rayos, chayo, puño, chivas, blanca, que pensaron que no íbamos a venir, y estamos aquí todo el escuadrón, San Hipólito, Archapa, chulo, 13 razas locas, Sandy Baby, muera, gavash, una flor se marchita, un castillo se derrumbe el amor de mi ali, me lo llevo hasta la tumba, esquive, San Canepé, maldita, razas locas, metálico, el pimpón, el toro, jonas, lindos, y saía, con un nieca, chira, churrubá, metálico, razas locas, su aniversario, una flor, un gaber, cabisime, te llamaré, del manchito, razas locas, Francisco Villa, fresa en vano, él no temeré, hasta Páltimo, Marilán, los mecánicos razas locas, el perrito, chaparro, medio chique, siempre las es locas, no la dejaría, todos los niños locos, locos, churros, 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 saber que aún lo quieres, que yo, San Juan de Guimarães, con el coronel azul, y Brian Verde, es el amor, que coelifica, los nani, y las algabacho, chucho, pelot, chapano, perra, su pibre, corazón, el buni, perrito, caras, jefe, hermosa, mar, que ser, los nani, jokers, raza loca, es el amor, horrible, señores, es joven, aire, es inevitable, y hoy te toca ver, lo diga el mamacandete, lo confirmó la mujer dormida, malditas quienes de por vida, culi, gallo, pelos, pipa, chivo, gangui, amocalíptico, neno, brocha, corona, luna, chani, rani, chamoy, travieso, drag, y quien te quiere, el mandasma los quiere, maconurroso, loca, guiria, artilla, silvestre, pofolato, pitugo, castor, brocoli, escribe, todo nos da, dingil, maldita, santa clara, chiste, con coño, espiner, graña, pelota, poca, cian, casa loca, la tingil, bella, la banda, maldita, oscille, raza loca, el pipa, apocalíptico, gallo, pelo, tiene otra familia, no la dejaría, por estar con, humano, moda, con toda la bandota, o con rojos, mi bandota, con, drebo, fuerte, rafa, riche, querida, el mando, todos los que van a dar, que sufre, y muere el poder, adiós, te pido su bendición, a mi lleva, perdón, mi banda, un toque en el porta, macorron, viri, ardilla, silvesa, vivo, huevesa, bobo, escribe, abonero, sal, es el amor, y él es, es el amor, en el infierno humana, sal, al aire, en el cielo humano, Dios y en la tierra, y hoy te toca perder, en el infierno humano, echó los trece, nada más, de la trinidad, salimos, de cualquiera llegamos, barrio, bajo, margarito, muñeco, carche y grita, pollo, no es un orgullo, es una flor rasa, son los chulos trece, que vinieron de corazón, y quien te quiere, no está lloviendo, ni tronando, chulos trece, quieren llegar, somos y tenemos, siempre reinaremos, malditos niños locos, el gris, el bollito, el queso loco, lluvia, guibar, malditos rincoleros, Santa María, copa, yo que es de madre, como diez chilpañanes, el cielo cayó un pañuelo, portado de mil colores, cada pétalo de chavalito en pagos, raza loca, siempre de los mejores, corté el lobo, pepi, ruso, desconocido, chicharín, guibar, vaga, mesía, muere el poder, andes, un sueño, hoy una realidad, la niquil siempre van a reinar, el box, guiscaro, cabaña el mocho, cristóbal, cabenero, guajaco, cuando ponen, un brazo, todos bailan, cuando ponen rojo, todos brincan, llegan los huecos rojos, todos sin carmentar y con latín, y en el infierno, grebo, con macho, rama, palo, pozo, mayor es su ausencia, picazos, de la galeante, huacaco, mercado zapato, chulos del alto, y generos de aquel nombro, hermanas de cerra, judas de la libertad, para andar más, fue el nuevo, y mejor que nunca, yo, wey, negro es el color, de mi pañuelo, de mi rosario, san gregorio, san gregorio, san gregorio, san gregorio, san gregorio, parra, parra, crece, cuy, ardilla, silvestre, conca, gana, y pitufo, acaban de llegar los huecos rojos, sudeños, trece, menargo, latín, quix, ruiz, combi, mano, charmín, parten mil pedazos, de causado dolor, viernes, el amor, no nos aguitamos, somos tres razas locas, seguimos representando, todos los traviesos, Santo Domingo, latín, y cafeteros, el maldito, triste, vago, payaso, Joker, es más religioso, quiero saludar, y agradecer a los latín, que también nos acompañan, allá estuvimos en San Juan, y en Guismanalco, ellos son los latín, que de San Bernardino, Chachihuapan, en el invierno, manda Dios, en el, manda San Anás, en el cielo, manda Dios, San Bernardino, Chachihuapan, reina latín, guin, ellos, raza loca, el castor, el bocaluz, son y gallito, Miguelito, chamoisito, chinindrina, hiper, hermosa, chiqui, rola, travieso, coco, panzón, roco, pepe, coco, tímido, pacheco, vamos a mandar los saludos, de este lado, denme chance, mi amor, por favor, vente para acá, rápidamente, para los reyes, teolco, donde quiera que vayamos, saludos dedicados, para nosotros, de orgullo, donde venimos, con quien nos reportamos, malditos killer, así nos llamamos, razas locas, mis canales, Reiner, baby, bajo, curry, chistoso, si morri, saigo, marela, chaparro, inglés, cholo, para mi canal, chori, hasta el cielo, siempre recordado, rico, Jiménez, la nerva, hasta Nueva York, de esta niña bonita, saludos especial, saludos especial, saludos especial, saludos especial, saludos especial, chibi, chidi, chico, Isao beans a la lleno, chico, chico, Hacking Bosco, Sicarios Machote, Stupid Spider. Huancacos, de las Flores, Mangón, Venimos, de Juanipa, ¿qué llamamos? Tres, montones de razas locas, así nos llamamos. Gastón, Chiqui, Travieso, Pancho, Nao. Carmen Borrego, Gana, Chabuco, El Loco. Picolos de la Galeana, Metálicos de la Popular. Huancacos del Mercado, Zampana, Chulo, Nero, Nero. Villanero, Nero, Ponerme todo tu amor. Los hijos con Cúbete, que está. Y hoy caigo en la desesperación. Las nenas del escuadrón. Son las mejores del planeta. Se apoderan de mí. Natalie. La nena tinta. Remadrosa. Gracie. Sirenita. Gompieta. Dímida. Teddy San Benito. Una raza loca de corazón. Los Reyes de Olco. ¡Ay, qué! ¡Ay, amor! Te ruego, por favor. Somos pocos. Pero viene un loco. Él tiene el aire. Malditos quienes rozan locos. El bol, el gallo, pipa. Apocalípticos pelos. Ya no me hagas más sol. Chino, travieso, mocha, chango, talibán, chivo, loco. Contora San Juan de Cuba. Llamarte es un pecado. Que venga mi castigo, mi amor. Rigo Kimela Eslatepa. ¡Ya venga, venga! Somos de San Juanito. ¡No lo negamos! Chicos banda. ¡Nos llamamos! Somos. Un saludo. para Mane Ramírez la hermosa Mane Ramírez de San Juan no malditas escuadrones raza loca sacanemés, chivasay, victoria marro, burro, bosca viejo, gringa terra, charri, piño, prana, uva, pierna bimbo, chapita, daniel, valeria chato, chani, pollo, piña manene, cocu todos los marros en la cola droga se apodera al venir todos los oaxacos del mercado Zampán vengan con el apuercular ya presente no se lo hagan, lo hagan la vida sin tu presa nunca será igual hay que por las calles de mi barrio camino bien tumbado tirando mi placazo mancorro raza loca presente Willy Daniel conga, silvestre, artilla, grammy, pitugo, julian, chatarra vuélvetelo ruego ya me gusta la moto a la coca lo que más me gusta presenta a mi pulota mancorro raza loca Willy, artilla, silvestre Juana escribe Lalo, Smiley, habanero, sureño todos los lactosos oílenlo somos y seremos lactosos siempre representaremos San Bernardino San Bernardino Chochihuahua raza loca siempre derribaremos tachos, zombies, palomos el migro, tambor y vagos, mar posible que tú me olvidaste de mí en el cielo Dios en la tierra un nombre en mi corazón tu nombre cabe y te amo tu loco enamorado come he luchado por Sociedad Morelos no te veo y caigo en la vida llegaron los cabeteros de mi antica en la cola drogacia un saludo para Vane Ramírez San Juanito Clauca DJ John el de las cumbias elitana oímos rezos locas colonia Los Ángeles Llegaron los chicos raza los chicos perros camello bambillo San Matin Llamas Los Danis Kimi Saigao de regreso San Juanito de aquí Manaco Panamá son viejitos barro San Pedrito Maldito Maldito Primo Raza Loca Primo Sammy Corremos con mucha suerte de la muerte gracias a Dios la vida Raza loca de Juadona así nos vemos representados Vago Murray Machín Machín Inglés Aaron Simón Rainer Amy Varela Chaparro Rola Malditas Killers Jones Inglés juguetones Adictos al sexo Ahí Ahí ve Mi mano me vio crecer He querido nunca desaparecer La doble siempre va a permanecer Paragún Luchado por ganarme todo tu amor Todos los malditos niños joggers Raza loca Las niñas joggers diabólicas Nenas tatuadas chiquis Malditos chonos Escuadrones a canepé Niños locos Colonia El Viral El Diabra nos dijo Dios los protege Van la muerte Pimblancasos a la muerte Niños locos Jogos rosas locas Churros forever Rinconeros traviesos Chamacos locos de la 22 Casas locas Gris pollitos Guesos Pago Iván Violín Brian Las Novas Dennis Bright llaves A ver canal Porque no nacimos para ser nacidos Darnos a conocer los chicos banda Nunca nos van a desaparecer Frankie Changi Chonky Estuque Scari Sicario Salmania Machiki Biden Vicky Blue Sombra Hermoso Zambrano Pelon Roll Cholo Peluchino La Comisión 2024 Chimita Daniela Marina Pablo Conejo No me olvidaste de Rojo Oliva Negros Poca Vinito Borrego Luis Dañez He Luchado por ganarle todo tu amor Raza Raza loca Pelones Panchito Los más chingones Colonia Pancho Villa ¿Dónde está? El ingeniero Pobre Está Visto Incomprobado En cualquier lado Siempre Porreina Rizmano San Juan Ameca El Murray Lobo Chivo Grigo Travieso Dubla Chico Sicario Lantoso Homero Crucito Rizito Lágrima Carpe Charpe Solitario Scrapi Ben Lady Crex Ya no me hagas más llorar Vuelve Te lo ruego ya A Dios te pido perdón A la vida en su bendición La tiquita corazón Trilón de mango El gris Brando Brando Simón Yoko Cruz Dumpo Dívida Gramos Tribilín Randa Llego a Conejo Razaló Fantasma Bueno Bueno, 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 quiero saludar a mis aigadas que ya nos acompañan, repítanme su nombre, mi amor, por favor, se me olvidan tantas chamacas que conocemos, tantos fanses que tenemos, se nos olvidan, pongan el saludo licenciado, rápidamente la organización Latosos Ley de Chachihuapa, mis carnales, allá hemos estado. Tizabel Tizabel Mantin Tizabel Vamos a mandar un saludo para Sandy y la bella Marisol, para los cafeteros que son seguidores del logro. Y mandamos a los cafeteros, se van a acabar la mota de Santa Isabel Chonula. Después de ese tema viene mi canal sonido hombro, haz el paro hombro, el doble de olímpico y lo nacional, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Hombro 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 Hay con mi chispa viejo rubia, 100% escuadrones, una rosa se machita, un casillo se derrumba. El amor de Gali me lo llevo a su la tumba, un loco enamorado yo me... Qué bonitas luces, audio iluminación, profesional. Ahí van cinco pesos más, cinco pesos más de mi ático. Es linda Aunque sea para una manzanita Cinco pesos más Echenle ganas Luzes amarillas, luces de bengala, haigados, organización, holestar, anuncia su llegada ¡Casabón! ¡Adiós! Uno, dos y tres Tres, dos, uno Malditos magos, razas locas, ninguno Chicharrín, empuqui, medusa, lento, joni, ruso Lomón, mamás Luzes malditos, kízer Casalota, pipa, culigayo Cruzamos ríos y mares Estar con el chingo de César Juárez Ahora sí hay talento Después de la entrevista Ahora sí ya bailan bonito Nada de enseñar de más Puro de menos Tal vez en el amor Tomaremos una decisión En el mundo solidario La mejor organización En la región metálico Ojo rojo, raza loca Brooklyn, New York Perrito, chaparro, chinga Quiero acariciarte el corazón Miño loco, latiquí Puro y maldita rosa Trinidad de pago, sandana, cosón Grisel, simón, diálogo, loco Ogro, cruce y vinimbran La hermosa Célez Amor, dor Siempre contigo Quiero acariciarte Los guajacos allí estuvimos en un lleno impresionante Y quiero El ayo, mi compadre Y quiero besarte el corazón Y quiero besarte el corazón Y quiero besarte el corazón Master, tanga, tacho, zumbi, palomo, malo, woof Francis, choco Ya venimos, ya llegamos a la salón Organización King Best Slider, pingüino, plato Ya llegó el papayón No me he llevado mi quesito Andamos hasta más flacos Vámonos hasta la cabina del otro lado Él es El sonido ogro Quien queda con ustedes Nosotros regresamos Sonido ogro